Música Música El Congreso Ordinario de la Acacia Querido Raúl, hace unos años expresamos Vienen por nosotros Debo decir que no nos equivocamos Vienen para mancillar nuestra historia Y vilipendiar nuestro presente Desde el cerco mediático Que es la voz del gobierno Se fumiga a los sindicatos Y a los sindicalistas con toneladas de veneno Porque somos una plaga exterminada Un freno para el progreso de la nación Un estorbo para el lucro sin medida En Argentina todavía no se matan A los sindicalistas como en Honduras Guatemala o Colombia Pero se quiere eliminar a los sindicatos Y el modelo de negociación colectiva Un mal ejemplo en un mundo Que se encamina a un escenario Donde la gente encontrará un empleo Pero no tendrá ningún derecho Vienen por nosotros Porque el Fondo Monetario lo exige Y la oligarquía nativa Y la oligarquía nativa Apoya con desmesurado entusiasmo Pero vienen también por las pequeñas Y medianas empresas Para que el país se rinda Ante las importaciones Y la actuación exclusiva De las transnacionales Se avecinan tiempos complicados Y tenemos el deber De revisar nuestra acción Y entender que hoy vienen por nosotros Porque nos encuentran divididos Y con escasa incidencia política En esta coyuntura De tremendo desafío Sepan que cuentan Con nuestro mayor respaldo Y solidaridad de clase No nos vencerán Recibe, querido Raúl Junto al resto de las delegadas Y delegados Mi sindicalista y fraternal Abrazo de siempre Gerardo Iglesias Secretario General De la Regional WIT Bueno Mario Finalizado el 23 Congreso Aquí de la Casa ¿Cuál es tu análisis? Bueno, primero y principal Un análisis positivo Por la cantidad de organizaciones presentes Por los temas discutidos Que estuvieron a la altura De la problemática Que estamos viviendo En estos momentos Y por el nivel de seriedad Que hubo en las discusiones Vos pensás que la problemática De la gente De todos los compañeros Es la misma En diferentes sindicatos, ¿no? Claro, hoy en día Estamos viviendo aquí en Argentina Una persecución A todo lo que es La actividad gremial Sea desde los delegados de base Hasta los secretarios generales Es un modelo sistemático Que ha implementado el gobierno Donde quieren hacernos parecer Que somos todos malos Que somos todos delincuentes Que no somos los representantes Genuinos de los trabajadores Para así avanzar Sobre los derechos De los trabajadores Y en esta embestida Que tienen Porque ellos la embestida Es individualizar a alguien Y demonizarlo La reacción nuestra Va a ser la unidad Y va a ser como siempre La demostración Que somos los genuinos Representantes de los trabajadores ¿Vos como juventud Pensás que esa unidad De que se habla Se puede hacer Fiel a esto? La unidad La unidad se va a dar En la calle Uno puede tener Muchas dificultades Para hacer un acuerdo político Cuando hay muchos intereses Que se juegan Pero cuando la circunstancia Pone en peligro El salario de los compañeros El modo de vida De los compañeros La unidad se da en la calle Y los que nos empujan Son los trabajadores mismos Las bases mismas Porque hoy Contra lo que se va Es contra un modelo sindical Que es ejemplo En Latinoamérica Y que quiere que sea abolido No por nada El presidente Dice antes de ayer Cada quien Tiene que ganar Lo que corresponde Y no se puede Prepotear Ahí está violando Dos derechos fundamentales Primero El derecho Que tenemos nosotros De discutir nuestro salario De ponerle el valor Y tercero El derecho A ejercer la huelga Y la movilización Eso es lo que traen Y ante eso Nosotros vamos a actuar Con unidad Y vamos a ir al frente Sea cual sea La decisión De que tome la presidencia Que tome los dirigentes Políticos Nosotros los trabajadores Queremos seguir teniendo El mismo modo de vida Y los mismos salarios Altos Y la dignidad De nuestro modelo sindical Bueno, muchísimas gracias Para la red Muchas gracias a ustedes Luis, finalizado El 23 Congreso de la Casa ¿Y a cuál es su análisis? Realmente ha sido Un congreso muy importante En un momento muy difícil Para nuestro país Y para las organizaciones sindicales Y por ende Para los trabajadores Usted habló De varias preocupaciones Que había Dentro de las cuales Habían esas famosas aplicaciones Que se están dando Eso preocupa a ustedes ¿No? Sí, a nosotros nos preocupa mucho Porque nosotros hemos perdido Calculamos Dos mil puestos de trabajo Tanto por todo lo que significa La entrega de domicilio De las ramas De servicios rápidos De heladería Y pizzería Que tenían trabajadores Trabajadores propios Y estaban sindicalizados Y hoy con estas aplicaciones Son trabajadores independientes Que no tienen ningún tipo De beneficio Ningún tipo de seguridad En su trabajo Dentro de la calle También se habló De lo que está pasando La crisis económica Que pasa en el país Y demás ¿Usted cree que esto Se puede revertir? Bueno, nuestro país Ha tenido siempre bajos Y altos Pero vemos en un momento Que realmente es difícil Se analizó el sector De la alimentación Nosotros siempre fuimos La cola de las crisis En el país Primero empezaban Por las actividades Industriales La metalúrgica Las textiles Y hoy la alimentación Ya está recibiendo Todos los sectores De la alimentación De golpe Por una Por la baja de consumo O sea El salario No alcanza decididamente El alto nivel Inflacionario Y no hay recuperación Del salario por ahora Y bueno, por último Vemos que aquí en la Casia Se mantiene esa unidad Y por lo visto Por lo que se ha generado Con el tema de Raúl Sí, realmente La solidaridad De las organizaciones De Casia Es importantísima La solidaridad Con el compañero Raúl Álvarez Con la organización Fataga Como secretario general Es permanente Cada organización Tiene sus matices Sus particularidades Pero cuando hay un problema Estamos todos juntos Bueno, muchísimas Vos palabras Gracias a ustedes Bueno Héctor Señor, un análisis De este 23 Congreso Aquí en la Casia Bueno, como siempre Tiene que ver Con la constitución De una entidad Que resume El sentimiento Que tenemos Los hombres Que conformamos A las distintas Organizaciones Sindicales Que conforman la Casia Me parece que Eso es lo más importante Y demostrar La solidaridad Con respecto Digamos A algunos De los compañeros Que han tenido Digamos Que han sufrido Algún tipo De agravios Como en el caso Del compañero Raúl Álvarez ¿Usted cree Que esta unidad Va a ser fuerte Para que el movimiento Obrero Le gane A este embate A toda esta parte Que está pasando En el país Sí, tiene que ver Por y exclusivamente Con la predisposición Y el grado De férrea voluntad Que ponga En este caso El movimiento Obrero La Casia Es una entidad De características Importantes Y yo no tengo Ningún tipo De dudas Que en el fortalecimiento Y en la unidad Se encuentra Básicamente La manera Como para enfrentar Todas las situaciones Que puedan estar viniendo De todas maneras La tierra Sigue generando Cosas nuevas Para sus afiliados Vemos que va En enumeraciones O sea Sigue firme Con el paso Que está previsto ¿No? Sí Así como se dice Que el artista Se defiende Con su obra Respecto De las críticas Mendaces Que muchas veces Suelen tener Nosotros Desde Atifra También hace mucho tiempo Que elegimos Defendernos Con nuestras obras Lo que generamos Desde el campo De la educación De la cultura Y desde el campo De la salud Estamos En muy poquito tiempo Más Inaugurando Un centro oncológico De última generación Con el emplazamiento De un equipo De radioterapia Tomoterapia HDA Que no existe En el ámbito De todo el país De toda Argentina Hay uno solo Que está funcionando En Santiago de Chile Y bueno Estamos muy próximos A inaugurar Este centro Que no solamente Le va a servir A la membresía De Atilra Sino también Va a ser utilizado Por toda la comunidad Del país Así que me parece Que eso es un elemento De característica Muy importante Bueno, felicitaciones Y muchas gracias No, gracias a ustedes Como siempre Bueno, Enrique Finalizado este XXIII Congreso De la Acacia ¿Cuál es su análisis? Bueno Los congresos De la Acacia No tienen Muchas cosas raras Porque durante Muchos años Y hasta el momento A pesar de las Distintas diferencias Que podemos tener En opinión Respecto a La situación Del país De una manera De otra Ha existido siempre El respecto Respecto a la opinión De cada uno Lo cual Hemos tenido Un resultado Satisfactorio Dentro de todo Un análisis De la situación General Que estamos Atravesando Y que sin ninguna Duda Todo este cambio Desde el cambio De gobierno A la fecha Lo único Que han recibido Los trabajadores En general Y en particular La industria Que nosotros Representamos La alimentación Hemos tenido La última Devaluación Del peso Ha significado Para la industria Fundamentalmente Aquello que trabajamos En el sector De Farinacio Un golpe tremendo Porque La materia prima Principal Que es el trigo Que se transforma En la materia prima Principal De la actividad Ya Ha tomado Valores Realmente Escalofriantes En función Una devaluación Una devaluación Catastrófica Creo que para mí La devaluación Es una devaluación Concertada Con Con el mismo acuerdo Del Fondo Monetario Internacional Que es la única manera De que los trabajadores De que los trabajadores No tengan El poder adquisitivo Que tenían Hasta hace un tiempo Atrás Entonces Difícilmente Puedamos recuperar En esta apertura De paritaje Renegociación Cláusula gatillo Cláusula reconversión Toda la que hemos puesto Es decir Porque Porque del otro lado También A fuerza de ser sincero Las industrias También En las pequeñas Y medianas empresas Están desrosadas Un mercado De consumo Que cae Continuamente Un producto Bruto interno Que es Escalofriante Como cae Realmente Estamos en una Situación Límite Y bueno Hay que seguir Batallando Hay que seguir Trabajando Y bueno Ayer yo escuchaba En función De una fecha Tan memorable Fundamentalmente Para el movimiento Obrero Y aquellos Que de alguna manera Adhieran al movimiento Nacional Justicialista Dirigente Es decir Pidiéndole a los políticos Que se unan Y yo siempre digo Algún día Hablemos Hablemos para adentro Y analicemos Nosotros Cuáles son No son ciertos Si tuvimos alguno Y también ver Que errores Que hemos cometido Bastante Pero bueno Unámonos nosotros Una vez por todas Porque por más vuelta Que le demos Lo de siempre En lugar de Juntar Los posibles Candidatos De que pueden ser Del justicialismo Futuro No sé qué Pero sin juntarnos Todos Decir Bueno ¿Qué van a hacer? Porque esto Es lo que nunca Hace el movimiento Obrero Y uno ve Que de repente Saca la cabeza A uno Y allá va Una agrupación Sindical De tantos Sindicatos A prestarle colaboración O adherirse Y yo creo Que ya a esta altura Del campeonato Lo que hemos pasado A los trabajadores Es decir Más allá De los errores Que ha tenido El gobierno anterior Y enfunciando Esos errores Por no saber negociar O por lo menos Poner a ver Qué podemos hacer Adherimos Al que hoy Nos está castigando Por arriba Y por abajo Y como por ahí Lo decía La nota Que mandó El compañero Gerardo Iglesias Nos quieren determinar No sé si van a usar Glifosato O alguna cosa Que en algún momento Combatimos A través De la regional Pero realmente Quieren terminar Con nosotros Creo que somos El último Estandarte De un modelo Económico De un modelo Perdón De un modelo Sindical En el mundo Que se tiene Que extinguir O lo quieren extinguir Porque Como está pensada La economía mundial No es para que Tengamos un sindicato O un sindicalismo Piramidal Muchísimas gracias No, al contrario A ustedes Bueno Héctor Un análisis De este 23 congreso Que ha pasado Aquí en la Acacia Bueno, como siempre Se ha destacado El marco De respeto De unidad De respeto A una En la diversidad De opiniones Que puede haber Sobre determinados temas Pero en realidad Hoy Lo más fundamental Es que ha habido Un análisis muy claro De la situación Que estamos paseando La mayoría De las organizaciones La pérdida Del poder adquisitivo De los salarios La recesión Que existe En la economía De nuestro país Hoy Que afecta directamente Nuestra industria Toda nuestra industria Es una industria De consumo masivo Y evidentemente Cuando hay recesión Lo que se produce Es que haya Una capacidad ociosa Importante En el sector Que en algunos casos Supera el 40 El 50% Esto es menos trabajo Menos horas trabajadas Menos contratos Menos eventualidades Y bueno Y eso realmente Preocupa mucho Es decir La defensa De la fuente De trabajo Y aparte La defensa Del poder adquisitivo De los salarios Es decir Los pedidos Repartidas De negociaciones De salariales Además de un contexto Donde las tarifas Ha impactado muy fuerte En el poder adquisitivo De los salarios De las familias Y donde también Estas tarifas Han impactado fuertemente En la pequeña Y mediana industria Que a veces Tienen que afrontar Altas facturas de gas O de consumo De energía Que realmente Hacen peligrar La continuidad De la fuente laboral Esto ha sido motivo De una análisis Hay unas conclusiones Que se van a reflejar En un documento Que va a elaborar Que ha sido facultado El consejo directivo Además de expresar La solidaridad A todas las organizaciones Perseguidas Ante diferentes situaciones Porque está claro Que cuando Los sindicatos Hoy defienden La unidad Del convenio colectivo De trabajo Defenden Los derechos De los trabajadores Hay un ataque sistemático A los dirigentes Y bueno En ese contexto Se ha expresado La solidaridad Hacia todas Las organizaciones Hoy perseguidas Mediáticamente En muchos casos Por actitudes Que no Ni siquiera Merecen mayor consideración Pero fundamentalmente En ese sentido También hemos encontrado Una carta Muy elocuente De nuestro secretario general De la regional Latinoamericana De la Huita Donde expresa claramente Esta voluntad Y este ataque Al movimiento obrero Y ratifica Lo que ya se dijo En algún momento Vienen por nosotros Vienen por los sindicatos Porque estorbamos Cuando defendemos Los derechos De los trabajadores Estorbamos Cuando se pretende Flexibilizar El mercado laboral Y estorbamos Cuando se pretenden Bajar los salarios Muchísimas gracias Gracias a ustedes Muy amable por acompañarnos Gracias a ustedes 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 Gracias a ustedes